Bienvenidos a la edición de hoy jueves 12 de septiembre de Sobre la Mesa. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Confirmada la filtración ilegal de información de electores, en este caso de la licenciada Mayra López Mulero, por parte de empleada de la Comisión Estatal de Elecciones. Secretaria de Educación dice que no se cometieron ilegalidades e irregularidades, pero no presenta evidencia. El desastre gubernamental de hoy, el Departamento de Educación. Demasiadas noticias hoy sobre ese departamento y tristemente todas negativas. Acusación de violencia de género contra candidato alcalde del PNP en Carolina. Se fuman posibilidades para que Puerto Rico entre en el programa SNAP por culpa de los republicanos en el Congreso. Y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar analizando con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vila está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos a todos los que me están escuchando y quizás viendo y escuchando en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través del internet radioisla.tv, los que me están viendo o escuchando a través de la aplicación móvil de esta estación, por el internet, por la aplicación móvil, por la página de Facebook de esta emisora, por la página de Facebook de este servidor. Me pueden ver y escuchar en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y te recuerdo que si por alguna razón no escuchaste la edición de hoy de Sobre la Mesa, la puedes encontrar grabada en formato de podcast más tarde durante la tarde, la noche de hoy. La encontrarás en Spotify, Apple Podcast, Google Play y en la sección de podcast de Radio Isla 1320. Además, podrás encontrar la edición de video en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe Aníbal Acevedo Vilá en el buscador y allí me vas a encontrar. Bueno, señoras y señores, muchos temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Esto como que todos los días, todas las semanas surge una nueva evidencia de un gobierno que parece que se está desplomando, si no se desplomó. Y hoy va a ser tema más adelante, el tema del Departamento de Educación. Pero ayer rompió la noticia, bueno, rompió el martes en la noche, pero ayer se estuvo discutiendo intensamente, de la denuncia que hizo la licenciada Mayra López Mulero, la discutí yo también en el programa de ayer, sobre la filtración de su expediente, de su transacción electoral en la Comisión Estatal de Elecciones y que se filtró en un chat donde hay personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las últimas semanas casi todas las noticias que rompen a partir de las 9, 10 de la mañana y que corren por todos lados originan aquí en Radio Isla 1320. Pues ese fue el caso. Esta mañana, aquí en Pegajo en la Mañana, con Julio Rivera Saniel, estuvo conversando y fue entrevistada por Julio la presidenta interina. Siempre voy a hacer énfasis, que es la presidenta alterna, que está como presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues en una entrevista que le hizo Julio Rivera Saniel esta mañana, dio nueva información que es lo que ha estado corriendo de ahí en adelante. Si nos puede poner aquí en el control el audio de la entrevista, ese segmento de la entrevista de Julio a Jessica Padilla. Usted dice que ya se adjudicó que ella admitió los hechos. Correcto. O sea, ya fue entrevistada y esta señora admitió que divulgó la información confidencial de la licenciada Mayra López Mulero en un chat. Correcto. Licenciada, esta información se divulgó, se hace pública, pero esto indudablemente hace al ciudadano pensar, a mí me hace pensar, que esto puede estar ocurriendo sin que lo sepamos, ¿verdad? Pasando por debajo del radar. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto ocurra? ¿Verdad? Aquí se sabe porque se denunció, pero ¿y si no se denuncia? ¿Y está por ahí la información corriendo por ahí? Claro, eso es un delito, el Código Electoral así lo establece, y lo establece como un delito grave. Así que ciertamente siendo un delito grave, las consecuencias punitivas son considerables, entre ellas se establece la reclusión, es decir, días en cárcel para la persona que cometa este delito. Ahí lo tienen. Número uno, no era un señalamiento frívolo de Mayra López Mulero, la propia presidenta de la comisión, número uno, señala que esto es un delito, que es un delito grave, señala que ya se identificó a la empleada. Recuerden, lo habíamos hablado ayer y se había explicado en otros programas, no es un screenshot de eso que usted hace con su celular, porque el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones, precisamente porque es confidencial, no permite que usted le tome una foto con la propia computadora o el propio celular, sino sin vergar. Lo que hicieron fue que estaba en la pantalla de la computadora de la comisión, estaba el expediente, el documento de Mayra López Mulero, y la persona, presumimos que con su celular le tomó, y después lo compartió en este chat de personas todas vinculadas al Partido Nuevo Progresista. No solamente es un delito, se identificó la persona, la persona confesó. Así que aquí, honestamente, yo no sé qué espera la presidenta de la comisión para referir el expediente al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que se proceda como corresponda. Pero repito, la presidenta de la comisión temprano aquí en la mañana con Julio Rivera Zaniel reconoció que era un delito, que es un asunto serio, que es un delito grave. No dijo el nombre de la persona, pero ya se ha filtrado por todos lados. Se llama Carmen Vázquez Fraguada. Y esto es lo importante, es una empleada de confianza del PNP. Es más, en la entrevista esta mañana, la presidenta dijo, no, no voy a decir el nombre porque primero tengo que referirme y hacer referencia o darle la información al comisionado electoral. Pues quiero que sepas que más tarde, durante el día de hoy, Vega Borges ha dicho que él deja en las manos de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones qué hace con esta empleada. Pero es una empleada del PNP, una empleada de confianza del PNP, compartiendo esta información confidencial, de forma ilegal, en un chat de WhatsApp con personas todas vinculadas al Partido Nuevo Progresista. No solamente eso, en el periódico Primera Hora, sale hoy unas declaraciones, en la edición impresa del periódico, de la licenciada López Mulero, diciendo que le pidió al FBI que interviniera. FBI pone el ojo en denuncia de Mayra López Mulero. La abogada y analista asegura que publicaron toda su información electoral en un chat del PNP y informa que se comunicó con el encargado del FBI aquí en Puerto Rico y que alega a Mayra que aquí hay delitos federales y que también van a ser investigados. Mientras personas serias, inclusive algunos dentro del propio PNP, están indignados porque quien le mandó el screenshot de las comunicaciones de WhatsApp es alguien que estaba en el chat, alguien que es PNP y que obviamente estaba indignado. Mientras todo eso sucedía, pues tenemos en el día de hoy a Tomás Rivera Chat burlándose de Mayra López Mulero. Y vamos a ver, creo que tenemos el video y el audio en una conferencia de prensa que tuvo durante el día de hoy las expresiones del expresidente del Senado y que a la persona que es Jennifer González quiere que sea, que vuelva a ser presidente del Senado. Adelante. Yo creo que deben cerrar la Comisión Estatal de Elecciones y parar las elecciones hasta que Mayra López Mulero esté satisfecho. ¿Te parece? O sea, yo creo que aquí hay un dramatismo y una exageración a nivel de infércoles. Está el planteamiento. Para que tengas una idea, José, aquí hay una gente que hace unos reclamos de confidencialidad. La Comisión Estatal de Elecciones, por virtud de la ley, no de ahora, de siempre, le entrega el registro electoral con nombre, número electoral, dirección, los datos de cada elector a todos los candidatos de todos los partidos. ¿Cuán confidencial puede ser de la nación? Así que me parece que es una gran exageración. ¿Verdad? La compañera abogada Mayra López Mulero dijo que era de una debucha y me parece que es formidable. Me imagino que pronto habrá un gran gobernador y arrestarán a la mitad de la Comisión Estatal de Elecciones. José, hay gente que vive desde el dramatismo. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, si la empleada o el empleado de la Comisión falló en virtud de un reglamento, ah, bueno, pues la presidenta no tiene que esperar. Si la presidenta sabe quién es y la persona violó un reglamento, puede tomar acción sumariamente usted. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Como decía Anteo, yo ando sin prisa, pero tu lentitud me escolariza. Bueno, ahí escucharon ese audio de los que nos están viendo el video. Tengo que reconocer que lo tomé de la cuenta de Twitter o de X de la periodista de la estación colega WKQ, Gelmarí Rivera. Así que, y la nota puede subir ahora que también fue levantada en el periódico, en la edición digital de Noticel. Rivera Chat dice que López Mulero es dramática e invita a Padilla Rivera a que meta mano. Así que, mientras la presidenta interina de la Comisión, hoy temprano en la mañana, aquí, describe esto como un asunto serio, como la posible comisión de un delito grave, Tomás Rivera Chat se está burlando de lo que sucedió, lo está minimizando. Vuelvo y repito, la persona que tiene la total confianza de Jennifer González para ser presidente del Senado, si ganaran las elecciones y controlaran el Senado. Aníbal Vega Borges, el jefe de esta empleada, se lava las manos como Poncio Pilato. Obviamente, Mayra López Mulero no se quedó callada y emitió unas declaraciones escritas bien breves, pero que vale la pena leerla. Las expresiones del Honorable Tomás Rivera Chat sobre el dramatismo de mi denuncia es cónsona con el dramatismo que él exhibió cuando en el 2019 se descubrió un chat en el cual sus correligionarios se burlaban de su figura. Más que el género literario de drama, se trata desde mi óptica de una tragicomedia, puntualizó la licenciada Mayra López Mulero. Y la pregunta que yo me hago, y que se tienen que hacer todos ustedes, primero que nada, si usted está y piensa igual que Tomás Rivera Chat, bueno, pues entonces a la que hay que votar es a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, porque Tomás dice que esto es un dramatismo, que esto es una tontería, que esto es un show de Mayra López Mulero. Ahora, repito, se trata de una empleada de confianza del PNP. ¿Quién es la presidenta de ese partido? Jennifer González. Esto lleva ya más de 24, esto lleva casi 48 horas en la discusión pública. Yo sé que ella está en Washington, pero ¿alguien sabe qué piensa Jennifer González? ¿Está del lado de Tomás Rivera Chat, de que esto es un dramatismo de Mayra López Mulero? ¿Va a hacer como Aníbal Vega Borges, lavarse las manos y decir, yo no tengo que hacer nada, cuando es una empleada de ellos? Y se compartió en un chat donde hay personas inclusive cercanas de la campaña de Jennifer González. Y nos hemos enterado de esto, y esa era una de las preocupaciones de Julio Rivera Zaniel esta mañana, nos hemos enterado de esto porque alguien indignado en ese chat le alertó a Mayra López Mulero, pero la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y qué más está pasando en esa comisión con los expedientes confidenciales? Recuérdense, y lo dije ayer, recuérdense el episodio de la égida de Miramar la semana pasada, donde la campaña de Miguel Romero tenía una hoja, que no es una hoja oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, y le estaban pidiendo el número de seguro social, y le estaban pidiendo los password a las personas que estaban en esa égida. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Como cuestión de hecho, el tema de la comisión sigue en la palestra pública. Hoy también trascendió, y tenemos ahí también el clipping, esta es una noticia en desarrollo, que, por lo menos lo tengo que reconocer, se movieron, y la Comisión Estatal de Elecciones acogió la querella que había presentado inicialmente el candidato del Partido Independentista puertorriqueño en el precinto 5 de San Juan, a lo cual se unió la candidata del Partido Popular Democrático en contra del representante incumbente, Georgie Navarro, quien estaba fanfarroneando por ahí, llevando en sus manos solicitudes de voto por correo, de voto adelantado a la Comisión Estatal de Elecciones, cuando eso está prohibido en ley, en el reglamento. Ahí está en pantalla la nota, Comisión Estatal de Elecciones acoge querella contra Georgie Navarro por entregar solicitudes de voto adelantado en la JIP. La denuncia le imputa al representante supuestas violaciones al Código Electoral, y dice la nota, tengo que decir que fue por unanimidad, o sea, hasta Aníbal Vega Borges, en esta, dijo, espérate, yo no puedo defender a Georgie Navarro. En la otra, en la de la empleada, se lavó las manos. Y vuelvo y repito, en todas estas controversias, nadie sabe lo que piensa Jennifer González, y tristemente nadie le pregunta. Ni los partidos de oposición la emplazan. Ella es la presidenta del PNP, de esta no se puede zafar. O sea, ¿ella piensa que esa empleada violó la ley? ¿O ella piensa como Tomás Rivera Chávez que esto es un dramatismo? ¿Ella piensa que Georgie Navarro violó las disposiciones reglamentarias? ¿O piensa como Georgie Navarro que esto estaba chévere y que esto ella fue fanfarroneal llevando los expedientes a la Comisión Estatal de Elecciones? En esta ocasión, dice la nota del periódico El Nuevo Día Digital, los comisioneros electorales de los cinco partidos acogieron este miércoles la querella contra el representante Georgie Navarro por supuestas violaciones al Código Electoral. Así que, pero señores, esto no es todo hoy en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones. Primera plana del periódico El Vocero de hoy. El Vocero lleva tres días. Tres días donde su primera plana es la preocupación con lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Enveremos la eliminación de muertos en el registro electoral. Comisionados electorales señalan que no será hasta la próxima semana que la Comisión Estatal de Elecciones proyecta implementar la tecnología que parea las fotos para identificarlo. Aquí aparentemente sí hubo algo de que en el registro demográfico cambiaron no sé qué y entonces no se leía bien en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron en los pasados tres años? Bueno, entonces que sí, que iban a identificar una nueva tecnología que permitiera hacer eso, pues, dice la nota del periódico El Nuevo Día, que, perdón, el periódico El Vocero, una nota de Adria Cruz del Vocero, que ese nuevo sistema, programa, lo que sea, deberá estar listo entre el 14 y el 16 de septiembre cuando solo faltarán 49 días para las elecciones. Y muchos de los comisionados entienden que va a ser demasiado tarde para lograr limpiar las listas de personas que fallecieron y que todavía aparecen en los registros electorales. Dice la nota, de acuerdo con datos provistos por la Comisión, hasta el martes 6 de septiembre restaban por validar 26,900 de las actas de defunción que recibieron del registro demográfico que correspondían a algún elector hábil para votar. Caos en la Comisión Estatal de Elecciones, violaciones de ley en la Comisión Estatal de Elecciones. Número uno, el control de la comisión lo tiene el PNP. O sea, si la comisión estuviera funcionando bien, habría que decir, hay que aplaudir, las personas designadas por el PNP para correr la comisión lo están haciendo bien. Pero si la comisión no corre bien, es un fracaso del PNP. Y todas las alegaciones hasta ahora de actuaciones ilegales, lamentablemente para el PNP, son del PNP. Pero, Jennifer González, coqui, coqui, coqui. Ayer, en una historia que fue la primera plana del periódico El Nuevo Día de ayer, y que a mí me parece que es un asunto extremadamente serio, y luego vuelvo a decir, yo veo mucha indignación con Luma, y merecida. Veo mucha preocupación e indignación con la Comisión Estatal de Elecciones, merecida. Pero están pasando cosas importantes o tristes en otras agencias de gobierno, y yo no veo la indignación. Y yo no veo la oposición levantando las interrogantes, las preguntas que haya que hacer. Me refiero a la primera plana de ayer, que hoy tiene seguimiento, donde el periódico El Nuevo Día decía que había ciertas, varias querellas contra cuatro empleados del Departamento de Educación, todos de alta confianza, incluyendo la secretaria del Departamento de Educación, en el caso de un empleado, porque él se autocertificó. Esa es la queja, esa es la alegación. Son querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental y ante el inspector general. De que esta persona, pues él mismo, sin tener los requisitos que exigen los reglamentos y la ley para ser director de escuela, él mismo se autocertificó. Y en el caso de la secretaria y dos o tres, dos de sus ayudantes cercanos, una alegación de que actuaron de forma impropia en el caso en el cual se exoneró a Héctor Santiago, quien fue comisionado electoral del PNP en las elecciones pasadas, subsecretario del Departamento de Educación, impuesto allí por la fortaleza, ahora candidato a alcalde de Carolina, Carolina está caliente en el PNP, y a quien se hicieron fuertes alegaciones de que en un proceso de premiar maestros y directores de escuela, él dio la instrucción o quiso que simplemente se le premiaran a los vinculados al PNP. Y se alega que la secretaria, cuando esto vino a adjudicarse y ya ella era secretaria, participó de esos comités, era testigo y que no se inhibió. Bueno, pues el periódico El Nuevo Día dice, página 6 de la edición impresa, ante señalamientos éticos, la secretaria toma distancia de las denuncias sin proveer evidencia. Yanira Raíces Vega alega que se inhibió del archivo de sanciones contra Héctor Joaquín Sánchez en educación. Nota de Gloria Ruiz Cuilan, la realidad es que con leer nada más que el primer parra fue suficiente. Sin proveer documentos que la colo corroboren, la secretaria de educación, Yanira Raíces, afirmó ayer que se abstuvo del trámite que la agencia siguió para archivar un memorando que recomendaba sancionar al ex subsecretario asociado, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, por supuesta conducta antiética. Mire, eso es procedimiento establecido. Si usted se va a inhibir, lo tiene que poner por escrito, porque usted es el jefe, en este caso la jefa. Usted tiene que poner por escrito, me estoy inhibiendo de este asunto y lo estoy delegando en fulano o fulana de tal. Son dos asuntos diferentes. Uno del que se autocertificó, que en ese no está vinculado a la secretaria, y el otro, el del candidato alcalde del PNP en Carolina. Sobre el primer caso, dice el nuevo día que el departamento le dio todos los detalles de lo que se supone que haga, pero dice, no proveyó la información y los documentos solicitados por el nuevo día que evidencien que el secretario auxiliar de recursos humanos de la agencia, Jimmy Cabán Rodríguez, cumplió con los requisitos académicos y de experiencia que el reglamento de certificación de personal docente exige. Así que, dicen que cumplió, resumen los documentos, pero no los presenta. Y en el caso de la secretaria, dice, en cambio, el departamento envió declaraciones en las que Raíces Vega adujo a que se inhibió. Y entonces la cita, pero no produjo ningún documento. En otras palabras, a unas alegaciones tan serias, la secretaria de Educación lo que nos dice, ah, confíen en mi palabra. Y vuelvo y hago la misma pregunta. La comisionada residente y candidata a comisionada, a gobernadora, perdón, Jennifer González, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de una acusación tan seria contra la actual secretaria de Educación, pero que es una acusación seria para proteger a quién? A su candidato a senador por Carolina. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa a William Villafañe? ¿Candidato a comisionado residente? Nuevamente, no hablan, nadie les pregunta, y si estuviéramos en el domino, pues estarían, están pasando con ficha. Cada semana aquí en Puerto Rico, aunque Luma y la Comisión Estatal de Elecciones son los que pues tienen la atención del país, pero podríamos empezar a hacer un segmento aquí, en este programa, que le podríamos llamar el desastre gubernamental de hoy o el desastre gubernamental de la semana. Además de este escándalo o estas querellas en ética y en el inspector general sobre la educación que involucran a la propia secretaria, además de eso, hoy hay tres noticias tristes, duras, difíciles de tragar relacionadas con el Departamento de Educación. La primera, esto surgió en una vista que llevó a cabo la senadora María de Lourdes de Santiago que preside una comisión especial sobre educación especial en el Senado, resulta que el Departamento de Educación, sí, el Departamento de Educación, el que se supone que el que más dinero tiene, pero que a la misma vez se supone que esté velando por el bienestar de nuestros niños y educándolo. Ah, bueno, pues mandaron a hacer unas pruebas psicológicas que costaron nueve millones de dólares, nueve millones de dólares, y que no sirven porque algunas de estas partes estaban hechas en inglés y otras estaban en español, pero en español de Castilla, hombre, de allá de España y señores, a veces yo leo, yo, uno se siente educado, yo leo escritos, libros de personas que escriben como se habla en España y se escribe en España y me es difícil entenderlo, me es difícil entenderlo. Entonces se ha gastado nueve millones de dólares, ay, ups, pero aprendimos la lección. Ese es el primer caso. Todo esto es de hoy, todo esto es de hoy. El próximo caso, le dieron contrato de 10.5 millones de dólares a una escuela en Moca para atender 16 estudiantes. También sale de la vista de ahí. Nada de esto sale porque el departamento hizo un acto de introspección. No, no, no sale en la vista que la senadora llevó ayer. Educación contrató por 10.5 millones de dólares un colegio en Moca para atender hasta 16 estudiantes para dar servicios educativos a niños de educación especial que no pueden ser acomodados en una escuela del departamento de educación. Mire yo, o sea, claro que esos niños se merecen la educación, pero ¿alguien puede justificar 10.5 millones de dólares para atender a 16 estudiantes? La escuela, estoy leyendo de Noticel, la escuela LS Innovative Education Center ubicada en el municipio de Moca tiene un contrato vigente con el departamento de educación de 10.5 millones para atender 7 estudiantes de educación especial. El contrato inicial acordado desde el 1 de octubre del 2023 ascendía a 4.8 millones. Luego, para el pasado 10 de enero del 2024 se enmendó para añadirle 2 millones adicionales para un monto de 6.8. El pasado 16 de agosto el contrato volvió a enmendarse para añadirse 3.7 millones globalizando un contrato de 10.5 millones de dólares. Y para colmar la copa también hoy se da a conocer que una escuela privada que atiende precisamente a niños de educación especial titular en la edición digital del nuevo día escuela privada dejará de atender a estudiantes de educación especial por presuntos incumplimientos del departamento de educación el instituto modelo de enseñanza individual ISADA alertó que interrumpirá los servicios educativos este próximo lunes porque no le pagan el desastre de esta semana o por lo menos el desastre evidenciado de esta semana el departamento de educación y antes de irme a la pausa y donde está Jennifer González que tiene que opinar sobre estos tres escándalos en educación 9 millones en unas pruebas psicológicas que no sirven 10.5 millones para una escuela en moca que solamente atiende 16 estudiantes de educación especial pero entonces en otra que los está atendiendo no les pagan repito alguien sabe que piensa que opina Jennifer González o ella solamente va a fiscalizar al gobierno de Pedro Pierluisi con Luma si quiere si quiere el voto de los puertorriqueños yo creo que nosotros debemos saber qué es lo que ella piensa sobre estos asuntos que son los que en este momento están afectando la calidad de vida de los puertorriqueños son las 5 y 22 nos vamos a una pausa cuando regresemos caliente para el PNP Carolina acusación de violencia de género contra el candidato alcalde del PNP en ese municipio de Carolina compra caribí tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar con caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike también platos vasos así como equipo de limpieza hogareña caribí distribuido por manos de aquí calidad experiencia y el mejor precio pide los productos en tu supermercado más cercano simplifica tu vida con caribí distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario gramas lindas gramas plantas palmas y todo para tu jardín en dorado 796 1386 796 1386 gramas lindas excelente calidad y servicio insuperable 796 1386 bocados divino el lugar perfecto para almuerzo o cena menú internacional especializados en los mejores guisos cabrito al vino rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar mariscos frescos del país langosta de nuestras costas amplia carta de vinos y jugos naturales con la mejor localización seguridad tiempeo estacionamiento gratis bocados divino en el edificio del colegio de abogados en miramar para reservaciones llamar al 187 238 1530 de los salones legislativos hasta la cumbre del poder ejecutivo aníbal acevedo vilá está en radio isla 1320 sigamos con más de sobre la mesa aquí de regreso a sobre la mesa para los que me están escuchando me están viendo y escuchando en vivo son las 5 y 25 de la tarde de hoy jueves casi viernes huernes le llaman algunos 12 de septiembre del año 2024 estamos a 54 días de las elecciones les recuerdo que pues tiene hasta el 21 de septiembre si usted nunca ha votado en puerto rico si cumplió 18 años después de las elecciones pasadas tiene hasta el 21 de septiembre para inscribirse y si usted por alguna razón no votó en las pasadas dos elecciones o sea si usted no votó en el 2016 y no votó en el 2020 si usted vivía en puerto rico y votó en el 2012 pero después se fue a vivir paulando y entonces no votó en el 2016 no votó en el 2020 pero regresó tiene que reactivarse y eso también tiene hasta el 21 de septiembre más allá de lo que hizo Bad Bunny ahora veo una efervescencia universidades como la universidad interamericana participando de los esfuerzos de inscripción organizaciones religiosas participando de los procesos de inscripción creo que las gigantes de Carolina en el baloncesto superior nacional femenino están diciendo que si enseñas la tarjeta electoral no se si entra gratis o tienes algún tipo de promoción pero vemos una efervescencia en términos de movilización para que se inscriba la mayor número de personas no son nada más los jóvenes usted puede ser que no que tenga 40 50 años y no estaba motivado para votar pues mire es un este es el momento de inscribirse para votar y en una nota que encontré un rato antes de entrar acá a radio isla 13 20 que publica el periódico el vocero y son de estas que preocupan a uno la voy a leer íntegramente publicada en el en el en el vocero preocupa procuran ocupar armas del candidato alcalde del pnp tras investigación por violencia doméstica este corre para el puesto de la alcaldía de carolina ciudad grande de mucho impacto la domina el partido popular pero es importante para el pnp y es importante para las aspiraciones del pnp de ganar el distrito senatorial de carolina ya vimos que ahí está héctor joaquín el que el que quería que le dieran los premios a los maestros y a los directores de escuela que solamente eran del pnp voy a leer la nota de miguel ribera puik del vocero que todos sabemos que es precisamente probablemente el periodista de puerto rico con mayor experiencia en temas policíacos y que obviamente pues tiene buenos contactos dentro de la policía varios agentes de la división de violencia doméstica del cuerpo de investigaciones criminales de carolina procuraron desde ayer dar con el abogado humberto cobo estrella candidato alcalde por el pnp en carolina para ocuparle nuevas armas de fuego como parte del protocolo de una investigación de violencia de género que le fue erradicada por una expareja cobo estrella de 52 años supuestamente había acordado entregar las armas de fuego para las que tiene licencia y firmar el recibo de la orden de protección que emitió el tribunal a favor de la querellante no fue hasta horas de la madrugada de hoy que se le dirigenció la orden de protección y las armas no fueron ocupadas porque habían sido entregadas a la mujer que es médico de profesión y que ha sido aspirante a posiciones electivas en el pnp sostuvo en la querella que cobo estrella había sostenido relaciones sexuales con ella sin que las consintiera los supuestos hechos habrían ocurrido en la residencia de cobo estrella el 7 de noviembre del año pasado asunto serio vuelvo y repito fue publicado hace como una hora nada más por el periódico el vocero y es por miguel rivera puy me costaría trabajo pensar que no existe la orden a la que se hace en referencia y nuevamente no sé el país quisiera saber que conoce o que va a averiguar jennifer gonzález sobre esto todo el liderato del pnp sobre un asunto que vuelvo y repito se emitió una orden de protección y se emitió una orden para que se entregaran unas armas no entiendo esto de que o sea parece ser que él tiene unas armas de fuego y se las pasó a alguien para no para de alguna forma burlar o burlar sin burlar jurídicamente la orden que se emitió que es un un procedimiento que se sigue en todos los casos donde hay orden de protección que a la persona que que está ha sido señalada se le ocupan las armas de fuego me imagino que será una noticia que cobrará mayor fuerza durante las próximas horas y los próximos días pero que tiene complicaciones políticas implicaciones políticas y complicaciones políticas para el pnp no tengo la más mínima duda pero jennifer está por allá por washington levantando chavos y nadie le pregunta nada pero hablando de washington una de las principales promesas de campaña de jennifer gonzález en el 2020 y de todo el pnp era lograr que puerto rico se mueva del programa del pan a lo que se conoce como el programa de snap que es el programa de asistencia nutricional que existe en todos los eeuu y que existe en islas vírgenes pero que no existe en puerto rico eso es una historia vieja porque no existe en puerto rico no voy a entrar en eso jennifer dijo que quería ser comisionada reciente para lograr esto esta es la última oportunidad porque se aprueba lo que se conoce en estado en washington en el congreso como el farm bill la ley agrícola que es la que reautoriza el programa si no logras esto ahora va a haber que esperar probablemente cinco años pues noticia que acaba de salir también hace durante el día de hoy de el periodista jose delgado del periódico el nuevo día descartan que haya espacio para negociar con el senado federal la inclusión de puerto rico en el snap el congresista republica republicano glenn gt thompson líder del comité de agricultura todavía espera lograr un acuerdo bipartita este año sobre la ley agrícola ok jennifer está allí esta semana esta es una de las esta es de su principal promesa era la estadidad se acuerdan y ricky rosello dijo que ya iba a ser la última comisionada residente porque después de ella iban a haber congresistas porque íbamos a ser estado pero más allá del tema de la estadidad donde fracasó también uno de sus principales compromisos era lograr snap para puerto rico y tenía el apoyo de todo el mundo del sector privado del partido popular del gobernador piel luisi que dice la nota de jose delgado el presidente del comité de agricultura de la cámara representante gt thompson espera que antes de que se acabe el año haya un acuerdo bipartita y bicameral sobre la próxima ley agrícola pero descartó dar espacio en las negociaciones con el senado a la inclusión de puerto rico en el programa de asistencia noticional suplementaria snap cita textual de hoy donde está washington donde está jennifer en washington este republicano ella es republicana entonces ella quiere que tú te creas que lo que ella no logró como republicana estando allí con un congreso republicano porque los demócratas están a favor si tú votas por ella y ella sale gobernadora ella lo va a lograr como gobernadora thompson reiteró que su legislación aprobada en el comité le aumenta 50 millones a puerto rico y con eso es suficiente mire lo que esto significaría una plena transición de puerto rico al snap permitiría incrementar las asignaciones de asistencia alimentaria de unos 2.900 millones de dólares anuales al menos a 4.500 millones anuales según un estudio encomendado por el departamento de agricultura pero por culpa de los republicanos de jennifer gonzález la guagua se va se va a aprobar esa legislación antes que termine el año y nuevamente jennifer fracasó en cumplir con la palabra que había empeñado con el electorado de puerto rico cuando pidió su voto para comisionada residente para ser reelecta como comisionada residente en las elecciones de el 2020 y antes de irme a la pausa solamente para saludarla y después estar con ella en la pausa si es jueves es jueves de películas y streaming con gabriela acevedo gándara buenas tardes gaby como tú estás por allá por los ángeles buenas tardes aquí muy bien bueno tenemos muchos estrenos no tenemos muchos estrenos más o menos no hay no hay como muchas grandes vamos a decir eso ok bueno pues nos vamos a la pausa cuando regresemos luego de la pausa ella en los ángeles yo aquí en los estudios de radio isla 1320 en atorreis jueves de películas y streaming con gabriela regresamos luego de la pausa quédate en sintonía de radio isla para acceder al análisis más profundo de puerto rico y el mundo que tenemos hoy en los cines aquí en puerto rico ya las tandas empezaron así que pueden ir esta noche mañana en el fin de semana que hay que hay en los cines bueno pues tenemos cuatro películas que abrieron este fin de semana la primera se llama killer's game y por el nombre tal vez parece más horror pero no es una acción comedia ok en que Dave Batista que él era un él antes era luchador de WWE pero ahora es mayormente actor y es un buen actor hace de un hitman verdad un no sé sicario creo que es en español sí un sicario que lo diagnostica un asesino a sueldo ok asesino a sueldo pero todo el mundo entiende hitman ajá que lo diagnostican con una enfermedad terminal así que él decide que pues que va a pagar que él quiere controlar su muerte y que él va a pagar para sacar un contrato contra él mismo pero luego se entera que tal vez no se está muriendo de verdad pero ya es muy tarde y tiene a todos los otros hitmans detrás de él y además detrás de su novia que no tiene ninguna idea de que esta era la vida ay Dios mío que clase de trama bueno pues acción y comedia que quieres que te diga ok lo próximo que tenemos sabes que tenemos como de casi de todo género esta semana al principio que tenemos una película de ciencia ficción que se llama Slingshot que es con el actor Casey Affleck hermano de Ben Affleck y con Lauren Fishburne en que ellos son unos astronautas que están de camino a Titán una de las lunas de Saturno pero entonces se levantan y tienen un accidente donde tal vez no van a llegar a tiempo porque tienen que tomar como con un slingshot verdad usando la gravedad y como ahora su nave tiene un problema pues tal vez no van a llegar y pues es la misión de que si hacemos la misión que si no que si regresamos y entonces a la misma vez Casey Affleck está volviéndose un poco loco está perdiendo como el control de la realidad y no está viendo cosas así que nada se ve interesante en que Casey Affleck es un tremendo actor así que si te gusta la ciencia ficción es una buena opción entonces me parece que todas las semanas tenemos uno de horror y esta semana también tenemos otro de horror este se llama Speak No Evil es con el actor James McAvoy y este es un remake de una película danesa de hace dos años del 2022 pero pues lo tengo que hacer todo inglés parece y es de una familia americana que pasa unas vacaciones y conoce esta familia británica que los que los invitan a su casa en el campo así que van a visitar esta familia y rápido se dan cuenta que esta familia no es lo que parece y que sus vacaciones se han convertido en una pesadilla y entonces la última que tenemos en el cine es Los Mecánicos 2 que es una comedia Los Mecánicos es una película puertorriqueña que salió el año pasado y en el podcast hablamos de ella brevemente así que ahora viene la segunda parte está escrita y dirigida por Julio Román y pues en esta sigue las aventuras de Linda y el resto del equipo de Racing pero esta vez pues tienen más dramas de familia, cosas ilegítimos y como siempre las cosas tienen que ser más, la secuela tiene que ser más drama esta vez va a ir a competencia mundial donde van a representar a Puerto Rico normalmente es comedia puertorriqueña así que ya saben y si hay una secuela pues tenemos que pensar que le fue bien en la primera entonces eso es lo que estaba buscando y bueno parece que le fue bien entonces porque me acuerdo de hablar de ella y entonces también quería mencionar que nada más está hoy y el sábado creo pero van a estar en el cine que va a estar en un concierto de Usher que se llama Usher Rendezvous en Paris porque él tuvo un concierto en París que tuvo unos súper buenos reviews y pues tienes la oportunidad de verlo en la pantalla grande también menciono a Usher porque siempre me recuerdo que cuando grabaron el concierto de Usher hace muchos años para Showtime lo hicieron en Puerto Rico y yo fui ok hace mucho mucho tiempo, no hablemos de hace cuánto entonces en streaming tenemos dos películas que salen esta semana la primera es una que se llama Uglies en Netflix Uglies está basada en una novela que salió en el 2005 y con Young Adult que era cuando salían todas las novelas de Young Adult como Twilight y qué sé yo qué pues esto es una popular de ese momento es otra dystopia, verdad un mundo donde no todo es lo que parece y en este mundo, en los Uglies todo el mundo cuando tú cumples 16 años te hacen una operación para que seas lindo básicamente y nuestra protagonista Tally siempre ha querido que llegue su momento de ser linda pero entonces justo antes de su operación su mejor amigo desaparece y ella decide no hacer la operación y buscarlo y entonces aprende de todo este mundo diferente donde no todo el mundo tiene que tener la misma cara y también la menciono porque mi maestro de AFI escribió la película me acuerdo de eso yo he seguido la producción de la película por muchos muchos años para que veas que las cosas en Los Ángeles se tardan mucho y la última que quería mencionar es una película que se llama Civil War que empieza esta semana en HBO Max la habíamos mencionado también en algún momento estuvo en el cine y le fue muy bien y es con el director Alex Garland que siempre hace películas interesantes no le gusta a todo el mundo pero por lo menos hablan de ellas ¿pero es de la guerra civil americana o es otra cosa? esto es otro dystopian en que es una segunda guerra mundial o sea una segunda guerra civil en Estados Unidos en el futuro y en este caso estamos siguiendo a un grupo de periodistas o si entiendo bien mejor son fotos periodistas que están cruzando todo Estados Unidos para poder entrevistar al presidente de los Estados Unidos y pues los seguimos mientras a través de ellos pues como su road trip hasta Washington DC podemos ver cómo se ve el Estados Unidos en esta segunda guerra civil yo voy a ser sincera que la quería ver y entonces salió y la respuesta fue mix vamos a decir y todavía no la acabo y la veo pero sí que ahora que está en HBO Max creo que ya entonces ya tengo la oportunidad mira Gaby una pregunta ¿tú seguiste viendo Cobra Kai? no, no la he seguido todavía bueno, esa está en Gapol TV ¿verdad? no, en Netflix en Netflix bueno, porque Netflix ayer me mandó una alerta como diciendo ¿no has seguido viendo Cobra Kai? tienes que seguir viendo Cobra Kai y yo gana decirle es que no me gustó mucho cómo iba este nuevo a lo mejor se pone mejor ajá, dime y hablando de Netflix sí, hoy salieron para los que vean Emily in Paris hoy salieron nuevos episodios de Emily in Paris y esta vez Emily va a ir a Roma eso vamos a dejar a París por un tiempo así que si te gustan las series de Netflix es que cuando diste Cobra Kai me recordé de eso porque son series de Netflix que me gustan pero tal vez no siempre son las mejores vamos a decir pero pues uno las disfruta de todas maneras así que ya saben pues muy bien, muy bien bueno, pues nada vendrá por ahí sí, ya ha sido ¿qué dan cosas? o sea, ahora viene para poder compartir para los Oscars de aquí hasta diciembre que se supone que salga todo lo importante que hay por ahí el pipeline que se mencione ahora es que van a empezar a salir yo siento que fue un verano aburrido de película no sé sí, estaba escuchando una discusión interesante porque ahora mismo están pasando muchos de los festivales grandes está Denes está ahora no me acuerdo uno es con la T y ahora se me olvidó el nombre y usualmente para este momento el año pasado ya teníamos como uno lo que llamamos los frontrunners y este año la situación está un poquito menos clara aunque creo que ya estoy escuchando ciertas películas que se mencionan más pero no te podría decir sí, estas tres son las que definitivamente todo el mundo dice son las que vamos a estar hablando así que te podría decir yo creo que más en las próximas semanas a ver obviamente competir con Oppenheimer y Barbie el año pasado como que está difícil pero eso es lo que te quiero decir como que no ha habido una discusión de wow salió otra película tremenda película hay que verla creo que hasta la gente en la industria está de acuerdo de que no ha sido lo mismo en términos de ese año ay y se me olvidó mencionarlo y ahora no me preparé bien pero los Emmys son el domingo o el lunes no me acuerdo ahora así que obviamente no es lo mismo que los Oscars pero en términos de la televisión los Emmys van a ser ahora me da no me acuerdo si es el domingo o el lunes así que eso algo para también ver si te gusta eso o si quieres saber cuáles son las series de televisión de que todo el mundo está hablando yo creo que The Bear va a seguir ganando en comedia Only Murders in the Building también y ahora me fui en blanco ah y Shogun Shogun papi ya se ganó los más Emmys en la historia de tengo que ver Shogun el Second Season sí no es todavía el primero es que ahora son los premios pero eso pero esa no es la que yo estaba viendo y que salió en el Second Season sí pero no ha salido el Second Season de Shogun eso es pachinko ay Dios mío es que son suenan así japonés coreano Shogun empezaste a ver y no terminaste pues ya tuvieron los Creative Emmys ¿cuál es la de Shogun? para yo acordarme ¿cuál es Shogun? ya Shogun es la del inglés que está en Japón feudal Japan y todo eso no es inglés portugués ok, sí, 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 sí ya me acuerdo eran medio pirata y whatever sí, sí exacto pues ya sin ser la ceremonia este fin de semana ya se ha ganado ya tiene el récord de la serie que más Emmys se ha ganado y creo que va a ganar más ahora en la ceremonia tendré que rescatar Shogun si no lo saben por favor está en Hulu es de FX muy recomendada ok bueno pues cuídate mucho baby ok hasta la próxima y con eso yo me despido por hoy son exactamente las 5 y 51 de la tarde lo próximo aquí en Radio Isla 1320 el informe del tiempo con Sugei López Belén y luego la juntilla 50 y más con AARP me imagino que nos hablarán del exitoso evento que tuvieron ayer con los cuatro candidatos a la gobernación de mi parte buenas tardes buenas noches nos volvemos a ver en vivo mañana viernes a las 4 y 55 de la tarde